En el defrost mode, en defrost mode o modo de deshielo, en el modo de deshielo El ventilador de afuera se tiene que apagar Si no se apaga, no va a permitir que se descongele Porque ¿qué está haciendo? Está disipando la calor hacia afuera Y al apagarse, al apagarse permite que el cuello se caliente Y se tiene que apagar el ventilador de afuera Ya lo expliqué ¿Por qué se tiene que apagar el ventilador de afuera? Porque el trabajo del condensador, ¿cuál es? ¿Cuál es el trabajo del condensador? Condensar gas caliente al líquido Y al aplicarle un ventilador Estamos haciendo que absorba la calor y la aviente a un lugar que no se necesita Pero aquí, el cuello de afuera está bien congelado Si dejamos que prenda el ventilador Va a disipar toda esa calor que está sacando de adentro La va a disipar hacia afuera Y va a tardar demasiado el cuello a descongelarse Entonces, en este proceso lo apagamos Para que toda esa calor se quede en el cuello y se caliente Aumente su presión, se caliente Haciendo que el hielo se derrita Porque se congela Se congela en la parte de atrás Se congela No, el ventilador no tiene que prender No, 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 bueno La bomba de calor no debe de prender el fen No Porque lo que ¿Qué es lo que está haciendo ahora? Recuerden el ciclo de refrigeración Estamos absorbiendo Ahora, al convertirse el evaporador adentro Ahora ya se ve evaporador Está absorbiendo calor del espacio de adentro Y la está aventando para afuera A donde no se necesita, ¿verdad? Este se convirtió en condensador Pero, si yo quiero que este condensador Se derrita todo el hielo que había acumulado Al prender el ventilador El ventilador va a absorber la calor Y la va a aventar para afuera Mas no me va a derretir el hielo Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Lo voy a apagar Para que toda esta presión Se quede aquí Y se me caliente el collo Y al calentarse el collo Se va a derretir el hielo Es por eso que Allí en el modo de deshielo El ventilador no debe de prender Y En el modo de deshielo Empieza A meter frío hacia el espacio Porque está trabajando en cooling mode La válvula reversible La válvula reversible hizo su cambio Y está trabajando en cooling mode Al trabajar en cooling mode Ahora ya está metiendo frío hacia adentro Para evitar Para evitar Que se meta ese frío para adentro Nosotros Conectamos Adentro En el air handler Que va adentro O la manejadera audio Tenemos que ponerle Unos bancos de resistencia Que se ponen al rojo vivo Y cuando se van En modo de deshielo Los bancos de resistencia Tienen que prender ¿Por qué? Porque Ahora este frío Que está Está ocasionando Si adentro estaba calientito Pues prendió En modo de 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 frío Se fue a cooling mode Ahora me va a aventar frío adentro ¿Verdad? Entonces Pues ¿Qué pasó? Estábamos bien calientitos Ahora ya está bien frío Para evitar eso Se ponen unos Bancos de resistencia Donde Si estaba saliendo A 54 grados aquí Ya no sale a 54 Ahora sale a 75 80 Lo cual es Totalmente diferente ¿Por qué? Porque Tenemos los Calentones prendidos En el modo de deshielo Tienen que prender Esos calentones Y esos calentones Pues son básicamente Estas cosas Que se ponen al rojo vivo Esas cosas van allá adentro Esos son los calentones En el modo de deshielo Póngale allí En el modo de deshielo Muéstrenla para acá Pásenla para acá Para que la muestren Porque la voy Les voy a decir Cómo la van a testear Sí 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 En el modo de deshielo Tiene que Prender Los bancos de resistencia O calentones Que vienen siendo estos El banco de resistencias O los calentones Tienen que prender En el modo de deshielo Para evitar Que el espacio De adentro Se enfríe El libro Aquí lo dice Componentes Y dice A ver El modo de deshielo Está así cierto Así cierto ¿Verdad? Diffro cycle Dice En resumidas cuentas Durante el ciclo De deshielo El cuello Está operando A una temperatura De afuera A baja congelación Se está congelando Está pronto De lo que ya expliqué Luego dice Se congela La válvula reversible Pone al sistema En cooling mode Ya lo expliqué ¿Verdad? Y luego dice Cuando está En cooling mode El outdoor coil Se convierte en qué? En condensador Y el fan se Tiene que apagar Ahí dice Luego Esto calienta El collo Para que se Se deshaga El hielo ¿Verdad? Luego El indoor coil Ahora se convierte En el evaporador Y empieza A absorber Lo caliente De adentro Del espacio Y lo empieza A aventar afuera Hacia el outdoor coil Luego Dice Para prevenir Que el espacio De adentro Baje su temperatura O se ponga frío Entra El Hid auxiliar Que vienen siendo Los Calentones Esto es Esto es El defrost Cuando Usted Vaya a checar Una bomba De calor Hay que revisar El defrost Mode ¿Qué es lo que Tiene que hacer? Todo Dice ¿Qué es lo que Tiene que hacer? Ah me acuerdo Que el collo El feno Debe prender De acuerdo Que Las calentones Deben de prender Entonces hay que Revisar todo Para asegurarse Que el sistema Este haciendo Su trabajo Esto es para La bomba De calor